bienvenidos a este canal yo soy Viva Manrique en el vídeo de hoy les voy a mostrar este maquillaje y este es el último vídeo del año ya casi vamos a cumplir un año en youtube así que pues si alguno sabe cuál es el día que cumplimos un año déjenlo en los comentarios y si quieren ver cómo hice este vídeo que lo pidieron mucho pero quería que fuera el último del año un maquillaje para la noche de el último día del año así que ya se los traje y este es el resultado y si quieren ver cómo lo hice pues sigan viendo el vídeo bueno vamos a empezar ya tengo el primer aplicado y pues ya preparé mi piel para maquillarme y ya me puse mi bandita para que el cabello no se me venga para adelante así que ahora lo que voy a hacer es las cejitas y para las cejitas voy a usar este producto que ya se los mostré en el vídeo pasado que trae su propia brochita y es así en que estilo voy a hacer el mismo procedimiento de siempre que es como aplicar producto de la mitad la mitad de la ceja para atrás rellenando y en la parte de adelante lo hago con el producto que ya como que me va sobrando del resto y los peino así un poquito para que se meta todo el producto y con lo que me va quedando el producto difumino hacia adelante y con un cepillito de estos lo que voy a hacer es difuminar difuminar super bien y pues eso sería todo el proceso y lo delineo con correcto cuando yo tengo las cejitas así listas perfiladas con corrector como ya les he mostrado en otros vídeos y si no lo han visto pueden ir a verlo se los dejo aquí en la cajita de descripción de cómo hago las cejitas pues lo que hago en los ojitos pero ustedes pueden hacer la piel o como ustedes quieran en este caso yo voy a hacer los ojitos y para eso voy a agregar corrector en todo el párpado todo el párpado de esta manera lo pueden hacer con una brocha o con la esponjita pero pues yo en este caso voy a usar la brochita le voy a agregar corrector para que me sirva como pruebas de sombras el corrector no funciona súper bien este corrector que me queda bastante blanquito a mi piel así que pues para mí me funciona perfecto lo pongo a correctar en todo el párpado con el dedito lo voy como a difuminar siempre uso el dedito porque para mí es como más fácil con el dedito esta parte difuminarla así con el dedito y listo ahora me voy a hacer las sombras para eso voy a agarrar cintica ya les he mostrado que me gusta esta cinta voy a agarrar dos pedacitos más o menos no tan largos y lo voy a poner en mi ojito empezar a aplicar la sombra yo no lo voy a sellar porque yo voy a aplicar la sombra de una para que me agarre mejor pigmentación en este caso voy a usar esta paletita que les mostré en uno de los primeros vídeos de maquillaje que les hice y es esta paletita que ya está bastante destruida me costó tres mil pesos realmente es súper pequeñita pero la pigmentación ustedes no la creerían que es súper bonita así que voy a usar este colorcito de acá como un rosita que es mi favorito ya pueden ver que ya no hay dos colores porque ya se acabaron y voy a agarrar y me lo voy a poner en el párpado de esta manera así como a toquecitos para que agarre muy bien el pigmento el color el color realmente es uno de mis favoritos que ya también muy pronto se van a acabar de esta paleta esta paletita demuestra que uno se puede maquillar con poquito presupuesto porque valió tres mil pesos pero bueno esa me la compraron en Bogotá me la compró mi esposo y realmente que me encanta yo cuando la vi no le tenía demasiadas esperanzas yo como tengo el párpado caído en este caso caído es así como que se me hace este pliegue acá yo subo un poquito más la sombra arriba para que el ojo se vea como más abierto y no quede así les voy a hacer la demostración que pasa si me aplico la sombra solo en el párpado móvil cuando yo cierro el ojo se va a perder prácticamente todo el maquillaje mientras que cuando lo aplico de esta manera más arriba del pliegue de esto se me ve la sombra perfectamente así que eso es lo que quiero lograr entonces voy a aplicarlo más arribita dejando un espacio entre la ceja y la sombra bien difuminadito que quede súper bonito que no se vean marcas y voy a llevarlo por todo el borde de la ceja hasta la cinta no me voy a preocupar tanto aquí abajo en esta colita porque ahorita le vamos a poner otro color entonces voy a agregar así hasta llegar a la cinta en los dos ojitos y aquí lo que vamos a hacer es ahora poner el siguiente color y el siguiente color que voy a poner es el negrito que está acá que es como un negrito pero más oscurito para este maquillaje de noche entonces lo que voy a hacer es ponerme este acá voy a agarrar el negrito y voy a hacer como si estuviera haciendo un delineado sobre la cinta más o menos así sobre la cinta y lo paso como por mis pestañas pegadito a las pestañas pero no lo voy a dejar solo así sino que voy a tratar de hacer como un difuminadito hacia arriba difuminando así para arribita y que aquí sí se ve la transición de los dos colores como que se van sumando ahí con lo que me va quedando en la brocha lo voy difuminando hacia arriba pero de una manera como más limpia más bonita y ahí se ve ya como los dos colores como que se unen y queda súper bonito realmente me gusta bastante y ya súper suavecito lo termino de unir acá y me encanta esta transición ahora lo que voy a hacer es agarrar un corrector corrector que usan normalmente yo uso el mismo que usé para aplicarme de prebase y voy a ponerme en el párpado en la parte de adelante bastantico o sea sin tenerle miedo me aplico bastantico realmente y lo que voy a hacer es ir haciendo como un corte acá lo más derecho que puedan con una brochita plana lengua de gato con la que aplicamos el corrector alrededor de las cejas lo más lo más lo más lo más que puedan lo más derecho y en este caso pues también como yo tengo el párpado caído afecta entonces lo hago más arriba del pliegue que se me hace en el ojo que vendría haciendo este entonces más más arriba para que se note se me vea bonito y se note bastante y lo llevo hasta donde yo quiera llevarlo en este caso lo voy a dar como hasta el negrito un poquito y lo difumino si ven que les quedó como muy claro como que no les agarró bien el corrector le pueden poner otra capita y lo vuelven a poner como encima para que les quede bien concentrado el corrector y el color de abajo como que se pierda y quede el corrector bien aplicadito ahí tratamos de no cerrar tanto tanto el ojo y vamos a agarrar una sombrita que sea de un colorcito claro en este caso yo voy a agarrar esta como blanquita que hay aquí y me la voy a poner sobre ese corrector así como a toques para que el corrector no se mueva la voy a poner como a toques aplastadito así sobre el corrector así aplastando aplastando si ven que en ese bordecito como que se les está borrando el rosita pueden agarrar una brochita más debradita y lo pueden resaltar otra vez para que no se les pierda el rosa y listo ahora volvemos a agarrar la brochita con la que habíamos aplicado el negro y vamos a difuminar un poco aquí para que no se vea como el corte brusco sino que se difumine un poquito así que se vea bonito como la transición yo voy a agarrar este glitter y voy a agarrar una brochita de estas como más duritas de precisión y me lo voy a poner en esa parte así también como presionando en la parte que pusimos como blanquita como beige me lo presiono ahí súper bien y lo voy a difuminar un poquito hacia atrás pero súper suave y miren cómo queda realmente súper bonito realmente sí difumina súper bien voy a agarrar el delineador negrito el que a ustedes más les guste su delineador favorito y voy a hacer una línea en este caso voy a hacer un delineador bastante grueso a mí me gustan los delineados bastante exagerados entonces voy a hacer un delineado así desde aquí hasta acá como hasta la mitad del ojo una línea recta y luego rellena y luego completan hasta terminar todo el ojo lo resaltará mucho el ojo y en la parte de adelante como siempre les hago pero antes primero vamos a agregar con una brochita de estas de precisión así duritas un poquito de iluminador en la parte del lagrimal vamos a agregar iluminador en este caso plateado miren la bonito que me quedó y voy a agregar ahora sí sobre el iluminador vamos a hacer como el triangulito que les dije que yo me hacía siempre que me gusta mucho y a completar un poco aquí el delineado queda súper bonito ya vamos a completar la parte de abajo voy a hacer lo mismo que hice en este ojito en este ojo y en otro cuando ya tengo listos los dos ojitos como en este caso puedo retirar esto y ven el corte perfecto queda súper bonito queda súper bien y queda súper chévere de los dos lados así que perfecto ahora me voy a hacer la piel porque así me ven un poco rara un poco fea porque pues no me echo la piel así que voy a empezar con corrector como siempre lo hago me pongo corrector para mi maquillaje diario no suelo usar corrector si quieren que les haga maquillaje diario que les muestre como me maquillo diariamente pues pueden dejar en los comentarios y encantada les hago un maquillaje diario así que me aplico corrector de esta manera y me aplico mi base la base que es esta me voy a aplicar de la base como más con más cubrimiento que tengo en este caso es esa y ya saben con la esponjita me lo voy a difuminar todo a toquecitos por toda la cara y me voy a sellar la base con este polvito que ya les he mostrado antes y una brocha grandecita lo sello a toquecitos para la noche algo muy importante que les tengo que decir antes de que solo me olviden mientras me sello la cara es por favor por lo que más quieran siempre que sepan que van a tomar fotos y todo eso no se sellen con polvo traslúcido y más en esta zona de las ojeras porque eso es lo que hace que les pase esto les hace flashback y van a quedar horribles así que por favor no hagan eso no se sellen con polvo traslúcido o polvo blanco porque les queda terrible así que se los recomiendo y por favor también se los pido que no lo hagan porque luego se van a burlar de ustedes y por más bellas que se vean ustedes al espejo luego cuando se tomen la foto se les va a hacer blanco y eso a mí ya me pasó una vez qué bueno que no me ha pasado con nadie de las personas que he maquillado pero me pasó conmigo misma hace no mucho tiempo y me tuve que afortunadamente me di cuenta rápido y me tuve que cambiar el maquillaje si en la iluminación un poco diferente es que se me descargó una de las luces que estaba usando para grabar así que perdón me hago contorno como siempre lo hago pero para un maquillaje como esto lo hago bastante marcadito porque pues realmente me gusta hacerlo marcado trato de borrarme lo más que pueda como la papada y todas esas cositas lo hago desde la orejita como una línea imaginaria hasta la boca eso es lo que hago siempre y en la frente siempre me hago bastante así de esta manera el rubor que les mostré el video pasado que realmente me gustó mucho voy a usar este clarito ya que los ojos los tengo bastante oscuros así que voy a aplicarme suavecito este ruborcito que me gustó mucho y pues para el rubor dejamos como dos deditos entre la nariz y la mejilla y lo subimos no llegándolo hasta acá sino como solo ocupando este pedacito queda súper bonito de esta manera y se va a ver sutil y si les gusta pues como a mí un poquito en la naricita para darle un toque todo tierno al maquillaje esta ocasión voy a hacer algo que nunca he hecho y voy a ponerme pestañas postizas y les voy a mostrar las que yo tengo que son estas de aquí que me costaron tres mil pesos las niñas de aquí de Saravena pues en el container pero yo sé que pueden conseguir pestañas muy económicas y estas me parecieron muy bonitas porque se veían como súper los pelitos como súper decentes por decirlo de alguna manera entonces porque yo sé que las pestañas que son económicas son tienden a ser muy falsas pero estas se veían como bonitas así que las compré realmente nunca me he puesto pestañas postizas pero esta vez quise intentarlo así que pues lo voy a hacer y me voy a ayudar con una pincita de depilador pero primero lo que voy a hacer es encresparme pues las pestañas mis pestañas naturales las voy a encrespar muy bien para poderme poner las otras y voy a aplicarme voy a ponerlas vamos a ver qué tal sale y así me quedaron las pestañas después de luchar una hora con ellas nunca lo había hecho y realmente pues ni siquiera sé si lo hice bien así que este fue el resultado me voy a poner rímel me las voy a encrespar con las otras para ver si aguantan porque no sé si las pegué bien pero pues bueno como para que se incorporen con las mías las voy a encrespar ahora sí no sé si lo alcanzan a notar son bastante falsas como muchas por ahí pero bueno lo que voy a hacer es agarrar pestañina para tratar de incorporarlas un poquitito con las mías realmente me gustan las pestañas pero voy a comprar unas pestañas que se vean más bonitas porque estas realmente se ven lo falsas que son pero pues si ustedes son de usar pestañas realmente se ve muy chévere cambia demasiado maquillaje con pestañas se ve súper bonito vamos a culminar con la parte de abajo ah también voy a agarrar un delineador de estos como que en glitter y voy a ponerme en esta partecita de aquí hacia arriba para que brille más este delineador me encanta pero lo compré en Bogotá y me costó mil pesos o sea es la locura y me encanta espero volver a Bogotá y poder comprar algunas cositas de maquillaje quisiera volver porque realmente conseguía muchas cosas económicas que acá me sacan los ojos por eso y este delineador así en glitter me encanta lo pongo como en el corte que hicimos con el corrector ya súper hermoso también me voy a poner un poquitico debajo del delineado como para que lo resalte y voy a poner acá en el triangulito que les dije que hiciéramos me encanta a mí me encanta todo lo que orille ahí voy yo y ahora para los labios me voy a completar la parte de abajo y voy a agarrar una brochita muy 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 delgadita y voy a agarrar un poquito del negrito una brochita como esta es para delinear no sé si la mostré bien para delinear necesito un tab de pegamento porque es negro pegamento de pestañas y voy a ponerme sombrita negra con esa brochita un poquitita pegadita a las pestañas de abajo o para que resalte un poquito los ojos queda súper bonito realmente espectacular y ahora voy a agarrar una brochita como típola del corrector en este caso voy a usar la misma con la que me aplica el corrector y voy a agarrar la misma sombrita que me puse en la parte de abajo de todas las sombras este como rosita naranjita bueno y lo voy a poner súper como dos pasaditas encima del negro así como suavecito para que haga como el mismo efecto como degradadito en la parte de abajo así y listo realmente me encanta espero les haya gustado mucho este video y si fue así no olviden regalarme un like y no olviden pasar por mi instagram por allá los espero y también no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones y subo video cada semana y por eso es bueno que activen la campanita de notificaciones para que youtube les informe cuando se sube el video y pues no siendo más nos vemos en un próximo video ¡Gracias!